Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola Carolyn, ¿cómo estás? Hola Williams, muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Pero tú eres una mujer guapa. Ah, muchísimas gracias. No, es guapa en dos vertientes, primero porque usted es muy elegante y segundo porque usted es una mujer guapa porque se metió a una candidatura, diputado, por segunda vez. Sí, esto es para valientes. Esto es para valientes. Así es. ¿Por qué ser política? Bueno, la política nació en mí como algo natural, yo vengo de una familia política donde mi papá siempre ha sido dirigente medio del Partido Revolucionario, entonces esto ha nacido como comer, como dormir o como estudiar. Porque es lo que has vivido toda la vida. Exactamente. Muy bien. Tú fuiste candidata en las elecciones del 2020 a diputada. Así es. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Por qué? Lo considero muy bien. Porque en 58 días, en medio de una pandemia, pudimos desarrollar una campaña donde tanto un equipo político que me apoyaron como una gran cantidad de personas que solamente votaron por mí porque vendía propuestas. Muy bien. Entonces, basado en eso, nosotros obtuvimos casi 5.000 votos. ¡Guau! Y luego de eso, entonces ya pasamos como ganamos, como con nuestro candidato presidencial Luis Abinader, entonces pasamos a una dirección regional de un programa, que es el programa donde he estado. Muy bien. ¿Cómo se llama la institución donde estás? Yo estoy en la dirección regional del programa Súperate. Súperate. Trabajo tres provincias que están a mi cargo, que son La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nohue. ¿Tienes muchos afiliados? Sí. ¿Cuántos? Nosotros tenemos, estamos rondando ya los 100.000 en las tres provincias. ¡Guau! Es un número importante. Bastante. ¿Cómo no pasar como diputada con 5.000 votos en la circuncreción número uno de La Vega? Si con 5.000 votos se supone que debería ser diputada. Bueno, el método tiene muchas implicaciones en este aspecto y además, no sé si recuerda que para el año 2016, nosotros como provincia y como circunscripción teníamos seis diputados. Luego bajamos a cinco por el tema del censo poblacional y basado en eso, entonces suben los números de la cantidad de votos que se necesita para una curul. Ah, ya. Pero realmente nosotros hicimos el trabajo. La boleta nuestra fue una boleta muy exitosa porque obtuvimos cinco. Y el método hace que se sumen todos los votos, incluyendo los que yo saqué y los que sacó en ese momento el ingeniero Fausto Ruiz. Ok. Una cosa. Tú sabes que todos los políticos tienen como una línea de acción, digamos, tienen un estilo de ser, tienen un público meta, tienen, digamos, un programa que cumplir. Entonces, digamos que a grosso modo así, ¿cómo podríamos definir a Caroline la política y cómo podríamos definir a Caroline la candidata diputada? Bueno, a Caroline la pueden definir siempre como una mujer cercana, una mujer honesta, profesional, responsable, respetuosa y basado en esos valores que son valores que lo he adquirido desde de mi propia familia y que lo he ido fomentando durante todo, todo mi trabajo, tanto profesional como político. Entonces, es que nosotros hemos diseñado una cartera de propuestas, que es la que estamos vendiendo a todo el pueblo de La Vega para que decidan votar por nosotros. ¿Por qué votar por Caroline? Porque Caroline representa, en principio, ese voto de dignidad, ese voto de decencia. Además, Caroline representa propuestas. Caroline quiere trabajar por las mujeres, por la superación de las mujeres, por los jóvenes y por el desarrollo de La Vega. Hablando de las mujeres, ¿tiene alguna propuesta en particular para las mujeres siendo diputada? Sí, y no solamente para el tema que tiene que ver con nuestra provincia de La Vega, sino para todo el país. Sí, sí, es que los diputados son por una provincia, pero son de un servicio nacional, por supuesto. Exactamente. Mira, nosotros tenemos lo que es una propuesta de ley que va a la protección al cuidado. En una familia que muchas veces se empobrece porque la mujer es quien debe de cuidar o asumir cualquier otra responsabilidad del hogar, pero tiene un paciente. Y nosotros lo vivimos, incluso hasta en mi misma familia, pero se vive a diario. ¿Y qué pasa cuando una mujer, que en la mayoría de los casos es quien debe de asumirlo, debe de dejar de trabajar o de estudiar para cuidar a la madre, al esposo, al hermano, al hijo que nace con una condición? Entonces, estamos empobreciendo a la mujer y es un trabajo y un trabajo que debe de ser reconocido por el Estado y un trabajo que por lo menos las condiciones mínimas se necesitan. Y para eso proponemos un proyecto de ley de protección al cuidado, donde ese cuidador reciba una capacitación vía Infotep, reciba también un pago por parte del Estado y un seguimiento y un acompañamiento, aún en temas psicológicos y de salud mental. Wow, pero lo que propones es un programa muy ambicioso. Sí. A mí, los programas sociales a mí me encantan, pero a veces uno piensa, ¿y de dónde puede salir tanto dinero para los programas sociales que le estamos dejando luego al desarrollo? Tú sabes, entonces es un programa lindísimo. Tú te imaginas, ese proyecto existe, proyecto en Estados Unidos. Exactamente. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que van a ver aquí cuidando a papá y a mamá para que le paguen en su casa? Tienen que crearse algunas condiciones, ¿no? Sí, pero la ley no solamente es, no solo se refiere a cuidar a mamá y papá en casa, sino que existan más caipi, más inaipi, más cuidados de día. Por ejemplo, que usted pueda llevar a su padre o a su madre de la tercera edad a un hogar de día, donde vaya de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Muy bien. Y eso también implicaría más cuidados. Y en ese horario usted se puede dedicar a trabajar, a estudiar. Entonces, es que ese cuidado que lo vamos a necesitar siempre, porque ya las familias no son estas familias donde existían los abuelos, el tío, la tía que se quedaba en casa, sino que cada día más se está necesitando del cuidado. Claro. Entonces, porque solo el hombre y la mujer, entonces, solo están en la casa o en las familias donde existe solamente la madre que trabaja. ¿Y eso es para la mujer y para el joven? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que va dirigido a estudiantes egresados con crédito educativo. Ok. Que es el proyecto de ley. Como yo. Y en mi caso también. ¿Estudié con crédito? Yo también estudié con crédito educativo y mucha gente estudió con crédito educativo. Bueno, yo estuve hoy con Papo Guzmán y me decía que él estudió con crédito educativo. Jorge Luis Concepción también en UCATESI. Y hay mucha gente que hoy por hoy ha estudiado con crédito educativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? No hay ninguna ley que pueda, que organice esta parte. Y lo hablaba incluso hasta con una viceministra del Ministerio del MESIT. Que organice esta parte y que por altos rendimientos de egresados con crédito educativo puedan recibir un bono apoyo MESIT. Pero esos altos rendimientos no solamente son de calificaciones. Porque si usted se ha dedicado a tareas co-curriculares como son el arte o el deporte, usted también pueda solicitar esa ayuda. Y esa ayuda podría ser entre un 30, un 40, un 50 o un 60 por ciento, porque no sería del todo. Y todo va a depender de su rendimiento. Eso abarcaría incluso aún más que el tema de becas. Porque en el tema de becas es en base a la calificación que usted ha obtenido en bachillerato. Pero esto es una garantía aún mayor para el Estado, porque es posterior al término de la carrera profesional. Ok. De ganar diputada, que estoy casi seguro que vas a ganar, me gustaría saber si has manoseado el proyecto del Código Penal que te va a tocar en este siguiente cuatrenio, te va a tocar finalmente aprobar. Ya esto no espera más. Y hay un compromiso del presidente que para este segundo cuatrenio de mandato, en caso de que también gane, se va a trabajar con el Congreso a los fines de que este Código sea aprobado. Una de nuestras agendas va en base al Código Penal. Porque nosotros, bueno, hemos avanzado mucho en el Código Penal. Pero ya es una deuda estatal. ¿Por qué? Porque los delitos que se cometían en los 1800, y yo como abogada lo sé, no son los mismos que estamos viviendo en la actualidad. Correcto. Entonces, sí lo he estudiado, hemos avanzado bastante. ¿Pero qué necesitamos? Un Congreso que esté en la mano para cumplir con eso. Y esto garantizaría aún más que nuestros jueces, hoy por hoy, y nuestros abogados, puedan cumplir con las regulaciones y con los delitos que hoy se están cometiendo. Y además, esto culminaría o trabajaría para que el delincuente y la inseguridad ciudadana pueda ser incluso atacada de una mejor forma. Ok. Esto se ha detenido múltiples veces por dos temas fundamentales. Y uno de ellos es el tema de las tres causales. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo entiendo que debe de excluirse del Código Penal. Entonces, dedicarnos al Código Penal y excluirse mediante una ley especial. El tema de las tres causales. Y seguir para adelante con el Código. Exactamente. Perfecto. Recientemente, esta semana, creo que fue, se aprobó con relación a los violadores. Se aprobó en el Senado de la República una pena menor a los violadores de conyugales, que son los esposos, que violan a las esposas o viceversa. Y se redujo la pena a un año. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, no estoy de acuerdo, porque violación siempre será una violación. Entonces, lamentablemente, eso ya ocurrió, pero no estoy de acuerdo. Tengo dos preguntas importantes para ti, pero después de esta pausa comercial, porque ya me están haciendo señas. A ustedes, no se vayan. Estoy conversando con esta candidata joven. Ella es Caroline Mercedes, por el Partido Revolucionario Moderno, aquí en la circunstrición número uno de la provincia de La Vega. Tú sabes que lo que es con Multimuebles. Más de 10 años siendo tus aliados para acomodar tu hogar. Con crédito para ti. ¿Qué eres de aquí? Para la familia, el emprendedor, el pulpero y el motoconchista. Porque muebles y electrodomésticos, aquí lo tenemos todo. Fiau, fiau. Crédito para de una vez. Somos Multimuebles. En Pintureca encuentras todo lo que necesitas para pintar. Rolos, brochas, mascarilla, espátulas, cinta adhesiva y mucho más. Pintureca. En pinturas y terminaciones. Lo tenemos todo. Tropical mi sol, tropical mi tierra, tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor, tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida, de los colores, de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Pintura tropical, vive la magia tropical. Caroline, hay una deuda, como usted decía ahorita, del país, con respecto a la revisión del Código Tributario de la República Dominicana, de ganar las elecciones. ¿Cuál va a ser tu posición al respecto? Mira, el Código Tributario de nosotros es de 1992. Realmente, tanto la parte productiva, como son las empresas, como el Estado mismo, y la parte que tiene que ver con el Ministerio Público, necesita una actualización. Y el tema también de los anticipos. Entonces, nosotros entendemos que sí, que debemos de trabajar por esa parte, en el tema de fiscalizar y en el tema del tema tributario en la República Dominicana. ¿Alguna otra ley que desde tu candidatura veas que es urgente que nosotros trabajemos como nación? Ley de agua. La ley del agua. Más de dos décadas está en el Congreso Nacional y nosotros necesitamos, tanto para los veganos, pero como para la República Dominicana, que ya eso se convierta en una realidad. ¿Y lo has visto el proyecto? ¿Lo has revisado? Sí, lo hemos visto. ¿Lo sometería tal cual está el proyecto o revisaría algún cambio que piensas que en estos veintitantos años que tienes sometido haya que cambiar? Revisaríamos y analizaríamos con nuestro equipo, pero entendemos que necesitamos una solución ya. Ok, y de llegar al Congreso Nacional, ¿te gustaría pertenecer a la Comisión de Justicia? Por tu condición de abogada. De gustarme, sí, pero todo eso va a depender ya del bloque del partido y la decisión que se tome. Por ejemplo, hay bloques en los que uno entra por el simple hecho, en el caso de la mujer, en el caso de juventud y niñez, pero todo depende. ¿A usted cuál le gustaría? Me gustaría el tema de justicia, me gustaría mujer, me gustaría tributario, hacienda. Hacienda. Exacto. Muy bueno. Ahí va a tener usted que inmigrirse en esos préstamos y ya usted sabe lo que le pasó a Faride. Son una de las comisiones más importantes. Son importantes. Hablemos un poquito de usted. ¿Usted es casada? No, soltera. ¿Casada y soltera? No, soltera. Ah, soltera. Ok, ¿no se ha casado nunca? No, no. ¿No? ¿Ni tiene hijos? Tampoco. Muy bien. Ah, por eso le favorece muchísimo para una candidatura. Bueno, la familia siempre es importante y más en mi caso, que yo soy muy, muy familiar. Mi familia está inmiscuida en todo mi proyecto político también. Ok. Y su papá, que te me dijo que es un dirigente medio. Sí. ¿Quién es su papá? Mi papá es Francisco Mercedes Nono. Mi papá siempre ha estado involucrado en los temas políticos de los últimos 35 años. Tanto del PRD, en su momento, como ahora del PRM. Mi papá es miembro del Comité Municipal del Partido. Mi papá inició, y ahí está el tema del empoderamiento de la mujer, trayendo y fue quien coordinó aquí por primera vez el proyecto de Doña Milagros Ortiz Bosch como Presidenta de la República en ese momento. Para el año 1998. Para el año 1998, cuando yo conocí a la doña, siendo una niña. Entonces, eso también ha hecho que la parte política sea una parte muy importante en mi vida. Aparte de tu padre, ¿quién es tu inspiración en términos políticos? Bueno, yo tengo varias, incluyendo mujeres, como Gloria Reyes, que es mi líder. Ok. La doctora Milagros Ortiz Bosch, ella rompió muchos techos en la República Dominicana. Ella nos ha abierto, como mujeres políticas, una gran puerta. Y no porque le dieron nada, sino porque ella luchó por eso. Entonces, la doña también. Pero hay muchas mujeres que podemos también seguir en base a sus sueños. Y en la parte no política, yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá. Una mujer muy trabajadora y a la cual yo también me siento muy, muy identificada. Porque además de que yo soy política, de que he sido estudiante, de que me he dedicado y me he esforzado por ser excelencia. Pero le debo a mi mamá ese trabajo y ese amor por el trabajo. Ok. Hablemos de un día de trabajo en la actual coyuntura que te encuentras. ¿A qué hora te levantas? Seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Y qué hace Caroline cuando se levanta, digamos? Bueno. En esta circunstancia. En este momento casi siempre escucho algo, noticias, o escucho también algún podcast, algo importante que tenga que ver con la parte política del día anterior. Luego me desayuno. Casi siempre organizo mi agenda de trabajo con la parte operativa del equipo. Entre las siete y las ocho de la mañana veo noticias nacionales y noticias locales y a las ocho de la mañana, ocho y media de la mañana ya estoy saliendo. Salgo al comando de campaña, salgo o a mi oficina de abogados, que también tengo compromisos. Media mañana, casi siempre en la mañana solo me dedico a recibir parte de los equipos y de organización. Y en la tarde, entonces, al trabajo político de territorio. Muy bien. Hasta terminar la noche. Tarde la noche, once, doce de la noche, cuando ya terminamos con el equipo. ¿Cuántas reuniones, digamos, entre cuatro de la tarde, diez de la noche, se tiene que tirar un diputado en esta circunstancia de recta final? Seis. Casi una por hora. ¿Una reunión por hora? Por sector. Sí. Casi siempre lo que hacemos es que lo hacemos en una ruta y vamos zona por zona. Ok. ¿Cuántas personas trabajan en la organización política tuya? Contigo. Bueno, el equipo nuestro, el equipo de coordinación, la parte de comunicación, de redes, finanzas, estrategia y operatividad, somos 26. ¿Cómo armar todo? ¿26 personas? Sí. ¿Esto es una empresa? Bueno, es un proyecto político y nosotros estamos trabajando para un proyecto político exitoso. Muy bien. Porque todo tiene que ver con propaganda, finanzas, comunicaciones, redes, es un equipo para que trabaje y para que avance. ¿Cómo financiar todo esto? Eso es un camino largo y tedioso, espinoso. Mire, nos hemos preparado para esto, tanto en la parte de la operatividad, en la parte de la estrategia, en la parte de finanzas y en la parte de comunicación, porque todo debe de ir en una consonancia. Correcto. En la parte de la financiación, nosotros tenemos aportes propios, aportes familiares y aportes también de personas que creen en este proyecto. Yo tengo personas que me han donado hasta una valla. Sí. Que me han donado gorras. Claro. Personas que me han donado botellitas de agua. Correcto. Entonces, todo se necesita. Todo. Que me han donado espacio, que me han donado la energía eléctrica, por ejemplo, del local donde estamos, porque tengo un comando de campaña. Tiene un comando de campaña también. Eso es donado. Sí, es parte de lo que hemos conseguido con el equipo. Qué maravilla. O sea, que estamos hablando, ¿el PRM tiene cuántas zonas en esta circuncisión? Bueno, nosotros como equipo lo hemos dividido en 19 zonas. 19 zonas. Sí, porque tenemos 14 más 4 distritos, perdón, 5 distritos municipales y 5 distritos municipales. Son 19 zonas. Exactamente. Y en cada zona hay un responsable. Tenemos responsables y tenemos coordinadores. Pero a los 26 que me refiero, son los 26 más importantes del proyecto. En el caso suyo, usted no fue a una convención para ser elegida, ¿o sí? Bueno, en el caso nuestro, nosotros nos inscribimos el 2 de julio, como todos los precandidatos. Y la elección fue en octubre, como una resolución. Ah, que usted debe a la resolución del partido. Exactamente, como una resolución que se emitió en base al método de encuesta. Perfecto. Y nosotros salimos beneficiadas ahí en ese método de encuesta. ¿Está de acuerdo con este método? Bueno, el método más democrático es ir a urnas. Fue el método que decidió el partido. Claro. Nosotros los respetamos, por eso nos inscribimos. Entendemos que se hizo de la manera correcta. Pasamos quienes teníamos las condiciones que exigía el partido en base al perfil, en base al liderazgo. Y por último, en base a la encuesta. Muy bien. Vamos a hacer un jueguito de manera tal que sus votantes conozcan un poquito más de usted. Porque muchas veces, por ejemplo, vemos a Carolyn en la valla y en la valla no tenemos a veces la oportunidad de conocer al ser humano como tal. Así que vamos a jugar un poquito, pero no se preocupe, que va a ser fácil. Lo primero que usted me va a decir es cuál es su color favorito. El azul. El azul. Y el amarillo. ¿Y por qué? Cuénteme, a ver. Siempre me he identificado con el azul. Yo entiendo que me da paz. Sí. Bueno, y lo está mostrando aquí con su blusa. Así es. Que le queda muy bien. Muchísimas gracias. Y el amarillo también. Muy bien. El amarillo por la calidez. Ah, muy bien. Y sobre todo el azul también que es de su partido. Sí, pero lo he tenido porque es el azul claro y el azul del partido es otro. Muy bien. ¿Algún lugar soñado que usted desee ir que no haya ido aún? Suiza. Suiza. Los Alpes. ¿Por qué? Ha sido un sueño. Te llama la atención. Ha sido un sueño. ¿Qué crees que te vas a encontrar ahí? Bueno, entiendo, es por los parques, los bosques. Muy bien. Entiendo que es lo que generaría paz. A mí me gusta mucho el turismo de montaña. Muy bien. Entonces, por eso. ¿Qué eliges? ¿En la mañana o en la tarde? La mañana, definitivamente. Son muy productivas para mí. ¿Siempre te quedas con la mañana? Sí, siempre. ¿Río o playa? Playa. ¿Playa? ¿Pero te gusta la montaña? Pero me gusta la montaña. Qué cosa tan hermosa, ¿no? ¿Café o té? Té. ¿No bebes café? Tomo café, pero no siempre. No siempre. Mira, tú eres de los pocos políticos que no beben café 18 veces al día. Bueno. ¿Olor favorito? Olor. Madera, cítricos, flores, dulces. El olor de las orquídeas en la mañana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene un olor peculiar? Sí. En las mañanas. Wow. A eso de las seis de las mañanas. Por ejemplo, ahora que están florecidas las orquídeas de mi casa. Ajá. Salir, olerlas y leer un poco, eso me genera paz. Te genera paz. Muy bien. ¿Canción favorita? Bueno, esa está difícil. Mujeres, de Ricardo Ajón. Ah, pero... Pero esa es la que más me gusta. Muy bien. ¿Qué es el libro favorito que haya leído, así que haya transformado tu vida o tu forma de ver las cosas? Bueno, me puso pensativa, pero yo siempre he creído que en El Principito. ¿Sí? Sí. Bueno. De Anthony the Saint, estupendo. Y parece que sí, porque mira, aquí estás, politiqueando. Merengue y bachata. Merengue. Pero baila la bachata también. Sí, bailo bachata. Sí. Sí, pero no soy buena bailando. No. No, no, no. Tengo dos pies izquierdos. Por eso hay que hablar ahí con tu papá, con don Nuno. Mira, me gustaría saber tu opinión sobre la Biblia. Mira, yo soy una mujer de fe. Me han educado en la fe católica. Yo estudié en un centro católico, en un centro de señoritas, en el Politécnico Femenino Mercedes Morel. Pero mi abuela era muy católica, ayudó incluso y organizó, trabajó para que se hiciera una iglesia frente a su casa. Y yo la Biblia la he visto siempre, independientemente de qué religión venga. Es el libro y el gran libro que todos debemos leer y que todos debemos tener y al cual todos en algún momento de nuestra vida debemos de reflexionar y debemos tocar. Por eso mi respeto y por eso mi respeto a todas las religiones también. Se nos fue el tiempo y aquí me queda un espacio para que tú le digas a tus votantes que están viéndote en este momento por qué votar por ti. Bien, Caroline representa el cambio generacional. Caroline representa una voz en el Congreso Nacional digna para todos los veganos. Trabajaré por la mujer, trabajaré por la juventud, pero sobre todo por el desarrollo de la vega. Votando por mí este 19 de mayo en la boleta de diputados, marcando en la casilla número 1, el número 3, me ayudarás a mí y así haremos de nuestras propuestas una realidad. Muchísimas gracias. Y a ti también, muchísimas gracias. Te deseo muchísimo éxito. Muchísimas gracias. De verdad que te vaya muy bien. Espero luego traerte a hoy con William Sánchez ya como diputada. Y yo encantada de venir aquí. Y ojalá entonces que podamos traerte también como la diputada más votada. ¿Te imaginas eso? A mí que así sea. Estamos trabajando para eso. Muy bien. Señores, se nos fue el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por quedarse con nosotros, con estos invitados del día de hoy. Para mí ha sido un honor quedarme con Caroline y por supuesto con nuestro invitado anterior. Espero que sea de mucho, de mucho agrado para ustedes como lo ha sido para mí. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.